Música Nací en Cádiz en 1832, porque allí se encontraba mi familia destarrada, pero mis raíces eran alicantinas. A la muerte de mi padre nos trasladamos a mi pueblo de Elda, hice estudios de Derecho e Historia. En 1851 obtuve la plaza en la Escuela Normal de Filosofía, donde empecé a enseñar literatura. Desde mi etapa universitaria comencé a participar en los Círculos Demócratas de la Capital y colaboré en diferentes periódicos. En 1858 obtuve la Cátedra de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Desde mi periódico, La Democracia, escribí artículos de talante antidinástica, que me costaron la cátedra. En 1866 fui condenado a muerte por intervenir en la frustrada insurrección del cuartel de San Gil, pero logré huir al extranjero y permanecí en París hasta la Revolución de 1868. Vuelto a España, me convertí en jefe del Partido Republicano, opuesto a los generales Serrano y Prín, quienes pretendían establecer la monarquía constitucional con Amadeo de Saboya. Fui diputado y destaqué por mi capacidad oratoria y seguí defendiendo la opción republicana dentro y fuera de las Cortes, hasta que la abdicación de Amadeo I provocó la proclamación de la República. Durante la misma fui ministro de Negocios Extranjeros, presidente de las Cortes y de la República. Inicialmente me opuse a la Vuelta de los Borbones, pero al cabo de los años me reconcilié con la monarquía, siendo el líder del Partido Republicano, aspirando a democratizar el régimen desde dentro. Me retiré de la vida política aconsejando a mis partidarios la integración en el Partido Liberal de Sagasta en 1893. Moriría seis años después a los 67 años.